Europa y el litio chileno. En un esfuerzo por combatir la crisis climática y avanzar hacia un futuro sostenible, la Unión Europea y Chile están en proceso de desarrollar una alianza estratégica en el sector del litio. Este metal es fundamental para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, una tecnología que se espera juegue un papel crucial en la transición hacia fuentes de energía limpias. Además, en la cumbre entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se discutieron potenciales acuerdos de cooperación. Soy Félix Riaño, arroba locutorco, y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. ¿Qué significa este nuevo esfuerzo conjunto para las economías de Chile y de Europa? Te lo cuento en un instante. Chile es poseedor del 34% de la producción del litio mundial y con el 36% de las reservas del planeta, está idealmente posicionado para liderar la carga en la transición hacia la electromovilidad. El presidente Boric recientemente presentó la Estrategia Nacional del Litio, que otorga al Estado una presencia a lo largo de toda la cadena de producción e incluye alianzas público-privadas. Por el otro lado, la Unión Europea está buscando un socio confiable y con pensamientos similares para el desarrollo de esta materia prima. Sin embargo, la formación de esta alianza no está exenta de problemas. A pesar de la reciente disposición de Chile para cooperar con la Unión Europea, Argentina ha rechazado la idea de una nacionalización similar a la del modelo chileno. El gobierno argentino ha decidido adoptar un enfoque más liberal, favoreciendo una estrategia de industrialización y promoción de cupos y precios preferenciales para el mercado interno, una ruta que podría generar tensiones con la Unión Europea y con Chile. A pesar de los retos, el acuerdo potencial entre la Unión Europea y Chile promete un futuro sostenible y benéfico para ambas partes. A medida que la demanda del litio en Europa se espera que aumente en 12 veces para el año 2030, esta alianza estratégica podría beneficiar tanto al medio ambiente como a las economías de la Unión Europea y de Chile. Se espera la firma de un acuerdo marco avanzado de Asociación Chile-Unión Europea antes del fin de 2023, lo que proporcionaría una base sólida para la cooperación en la extracción y producción del litio. En las notas escritas de este episodio en tu aplicación de podcast, por ejemplo YouTube o Apple Podcast, encontrarás los enlaces al sitio web de Minería Chilena, al portal argentino Ámbito y a la Doce Vele. Yo soy Félix Riaño, arroba locutor co, y este ha sido un flash diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento en el siglo XXI es hoy punto com.